La Casa Creativa, conversaciones paralelas. Bienvenida, bienvenido a esta serie de entrevistas con creadoras y creadores de Latinoamérica que nos mostrarán su trayectoria como referentes de la zona. Haremos una metáfora de los usos de una casa común para adentrarnos en su vida y obra. La Casa Creativa Haciendo pasado tu trabajo, entonces muy encantado que estés por acá. Quisiera hacerte la primera pregunta. Bienvenida. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Y qué visiones, qué percepciones tenías de la vida en aquel momento, al momento de estudiar y al salir de la escuela? Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y de verdad siempre agradezco mucho el interés hacia mi trabajo, hacia mis procesos creativos y hacia, pues, mi ser, ¿no? De repente siento que el que se interese en tu trabajo se agradece muchísimo. Así es que muchas, muchas gracias. Estudié en San Miguel de Allende, yo soy de la Ciudad de México, pero me mudé a San Miguel porque las únicas escuelas que existían en ese momento para estudiar artes visuales, que fue lo que estudié, era la UNAM y era la Esmeralda. En ese entonces, te estoy hablando del, de 1999, que era cuando justo estaba buscando la licenciatura, entonces, bueno, había una huelga, hubo una huelga muy grande, lo cual fue descartada totalmente la UNAM y en la Esmeralda no tuve la oportunidad de sacar ficha, ¿no? Entonces, a fuerza me tenía que mover a otro lugar y fui a buscar escuelas de arte en la República, fui a Veracruz, fui a Puebla, fui a distintos lugares y me dijeron que en San Miguel Allende había una escuela y yo no conocía ni siquiera San Miguel y cuando llegué a este lugar me enamoré, ¿no? Ahora llevo seis años de que vivo nuevamente aquí en San Miguel porque estudié la licenciatura de artes del 99 al 2003, que fue lo que duró. Entonces, siento que para mí fue una experiencia, aparte de la carrera, siento que fue también una experiencia de vida porque, pues, era muy joven y era la primera vez que vivía como yo sola, ¿no? Entonces, yo siento que me ayudó como, incluso a mis procesos de producción, pues, enfrentarte a la vida, ¿no? Como, ¿qué es vivir tal cual, no? Como depender de ti y empezarte a desenvolver como, pues, una adulta como tal que aún era muy joven. Yo tenía como 19, 20 años más o menos y siento que me ayudó, por ejemplo, en cuestión de buscar un tema de una línea de trabajo, por así decirlo, ¿no? Siento que fue una etapa de mi vida donde me empecé a preguntar muchas cosas acerca como del quiénes somos y eso fue como una exploración dentro de mi licenciatura porque, a pesar de que he estado en mi mayor tiempo involucrada en la pintura, recuerdo que la universidad experimentaba muchísimo como con una pintura mucho más tridimensional, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que fue una experimentación mucho acerca del ser, ¿no? Y la licenciatura, pues, la primera mitad era un poco tronco común y la otra mitad era especialidad. Entonces, ahí fue cuando elegí pintura y desde ese momento hasta ahora he estado totalmente muy, muy interesada en cuestiones de cómo se ha desarrollado, cómo se desarrolla, tanto a nivel histórico como a nivel matérico, ¿no? Que básicamente ahorita estoy tomando una pintura fuera de la bidimensión, por así decirlo. En esta segunda pregunta nos quisiéramos enfocar en la cocina que es como esta simbolización de los procesos, de qué ingredientes le va poniendo uno a su carrera, como si fuera en la cocina, como si fuera a preparar un platillo. ¿Qué temas? Ya sabemos que te interesa, nos contaste la pintura bidimensional, también en formato plano. ¿Qué temas son los que más te interesan abordar a nivel artístico? Voy a mover un poco justo para este formato de irnos a la cocina. Yo siento que mi proceso, de cierta manera, ahora es muy espacial. También por eso me muevo un poco, porque en mi taller casa está todo intervenido con pinturas. De cierta manera siento, bueno, vamos a la cocina, pero siento que estoy en un punto de la pintura donde estoy trabajando acerca como del espacio. Hice mucho tiempo pintura figurativa, pintura muy realista. Me interesaba como hacer, de cierta manera, una representación, ¿no?, de este cuestionamiento del quiénes somos. Entonces, esta pregunta me llevó a investigar o a meterme un poquito más acerca de ciertas prácticas orientales. En primera, tuve una experiencia de poder ir a la India, ¿no?, porque estaba muy, muy metida con cuestiones de filosofía de la India, con el yoga, este, con otro tipo de temas. Entonces, me voy y cuando viví esta experiencia, yo siento que me transformó en muchos niveles desde el hecho de salir, o sea, para mí era como estar en otro planeta, ¿no?, o sea, de cierta manera, incluso el territorio, o sea, de las cosas que más recuerdo era sentir la atmósfera de otro lugar, o sea, literal como la atmósfera de la tierra o el lugar totalmente distinto. Entonces, esto me dirigió a lo largo de mi pintura figurativa a trabajar mucho tiempo con el retrato, como con esta idea de trabajar con identidades, mucho tiempo con máscaras, como con esta idea de conocernos desde múltiples personalidades, como de cierta manera, a pesar de ser un cuerpo o una unidad, en realidad somos tantas personas, ¿no? Entonces, como que justo cada vez me iba involucrando más en estas temáticas y se reflejaba de una manera irónica también, me gustaba trabajar mucho el humor en la pintura y fue saltando a cuestiones de preguntarse acerca de la belleza, ¿no?, como de qué es lo que ahora hoy en día se considera como bello, ¿no?, y es, bueno, un tema que se ha tocado por siglos, 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 pero decidí llevarlo de una manera humorística con el elemento del insecto. Entonces, empecé a trabajar con una pintura que de cierta manera me gustaba contraponer un elemento, en este caso el insecto, dentro de otro, con otro elemento que a nivel de significado o de valor estuvieran como contrapuestos, un poco para cuestionar a qué le damos valor, ¿no? Por ejemplo, menciono una serie que hice que se llamaba Diseños que excitan, donde pinté sillas de diseñadores muy famosos, muy reconocidos, Van der Rohe y otros, y ponía insectos copulando sobre la silla, ¿no? Un poco como, y aparte grandes, ¿no? Un poco como justo eso, ironizando de cierta manera esta idea que de repente mucha gente tiene ante los insectos como de la mosca, guácala, ¿no? Hay que matarla, el bicho, guácala, ya se metió la cucaracha, guácala. Y claro que es, o sea, como cuestionable en cuestión de ¿cómo decirlo? Son animales que hacen mucho por el ecosistema, ¿no? Tienen una gran función, pero a nivel como de contexto, nosotros, o la gente tiene aberración, pero bueno, para mí, el insecto como tal, ¿no? Su estructura, sus colores, sus formas, son alucinantes. Entonces, de repente, contraponerla con esta silla que cuesta muchísimo dinero, ¿no? Como de repente jugar con ¿qué vale más? O sea, algo que de cierta manera es totalmente estético y que yo me declaro fan de las sillas, por supuesto, pero, ¿no? Como, ¿qué pasa con esto que pensamos que es horrible, ¿no? Entonces, bueno, empecé a trabajar con este tipo de elementos y eso me llevó después a una serie que se llama Apropiaciones Perversas que era justo como empezar a reestudiar como acerca del arte contemporáneo que de cierta manera veía que mucha gente de repente comentarios, ¿no? Como de es que ¿por qué esto está en el museo, ¿no? O esto ¿qué? La caja de Orozco, ¿no? Que yo sentía que de cierta manera como que evidentemente tienes que conocer la historia del artista que está poniendo ese elemento, esa obra y de cierta manera creo que al verla tienes que quitarte una gran historia o prejuicios, ¿no? Como para poder entender o admirar un elemento que puede ser una caja de zapatos y poder apreciar, ¿no? Hoy en día el arte desde otras maneras y creo que eso cuesta muchísimo. Entonces, nuevamente era como trabajar un poco con esta ironía de poner la pieza de arte contemporáneo y el insecto y el insecto homenajeando a todos los artistas que tomé, ¿no? Que fue Vito Aconchi, Jeff Koontz, a quien más este bueno, a muchos, ¿no? Y más allá de homenajear también era como volver a hablar de estos contextos de a qué le damos valor básicamente. Y llegó un punto también en mi pintura donde empecé a cuestionar la imagen como tal, ¿por qué estaba tan interesada en representar? Porque era una pintura muy muy figurativa, ¿por qué estaba interesada en representarlo de manera así como tan real, ¿no? Y hubo un momento en esta búsqueda de las cuestiones orientales que me topo con una meditación budista que se llama Vipassana que es para aprenderla te tienes que ir 10 días, ¿no? Y aislarte y estás totalmente los 10 días en silencio meditando sin libro, sin celular, sin nada, ¿no? Entonces después de esos 10 días como salir de esa experiencia fue como o sea, de verdad físicamente concibes de otra manera pues incluso tus sentidos, ¿no? Te haces consciente de cómo se mueve la mandíbula al hablar. Entonces para mí eso me fue muy muy impresionante y quería llevarlo a la pintura y fue creo que un momento donde hice como una ruptura total de involucrarme en una pintura mucho más formal, mucho más abstracta que siguiera hablando de este cuestionamiento del quiénes somos, ¿no? Pero a partir de la forma, a partir del material, a partir de si estaba tan interesada en una imagen real, en construir una imagen real, ahora quería meter a la pintura la realidad como tal, ¿no? entonces encontré esta técnica que es una de las que utilizo que se llama pues es un tipo de encausto no encaustica no la hago tal cual porque originalmente se mezclan ciertos barniz damar tal, yo no lo uso, yo uso directamente la cera con pigmentos, con óxidos, ¿no? con carbonato de calcio pero era una técnica que me estaba permitiendo tratar de llevar la realidad a qué me refiero con esto dentro de la imagen que justo cuando estoy preparando las mezclas, ¿no? el material, la pintura, la cera, los pigmentos se tiene que calentar todo esto de cierta manera lleva un proceso muy diferente al que yo hacía, ¿no? porque siempre era como copiar una imagen, ¿no? tenía una referencia y copiaba la imagen, esta vez era mucho más pues libre en cierta manera pero también como no depende de mí o sea, la imagen que va a quedar ya no depende de mí, ¿no? sino depende de las circunstancias en ese momento por ejemplo la densidad de pigmentos si hay corrientes de aire en ese momento la temperatura de la cera el formato, ¿no? cómo lo viertes como todos esos elementos para mí eran nuevos y eran importantísimos de que se reflejaran en la imagen entonces a partir de eso empiezo a trabajar toda una serie de ceras y eso me llevó a explorar más acerca del material actualmente estoy trabajando con papel con barro pero desde un pensamiento pictórico para mí algunas piezas en papel pueden ser pictóricas eso es actualmente lo que estoy realizando bueno genial recibo muchas gracias por lo que nos compartes yo creo que fue muy bueno el hilo que fuiste armando de cómo llegaste a lo que hoy estás produciendo como artista y que indudablemente nos muestras tu parte también humana yo quiero compartir que a mí me gustó lo que primero vi de ti fueron tus composiciones bi y tridimensionales en imágenes porque tal cual las vi en Instagram de ahí te seguí y de ahí se hizo la exposición que vi acá en Ciudad de México y yo sin saber que tú llegaste a esas composiciones con este trayecto que nos compartiste que obviamente fue resumido porque ahí en esa línea pasaron un montón de cosas incluso personales que sabemos que todas y todos los creadores al momento de plasmar eso que hacemos pues va de manifiesto el sentido la emoción la etapa de la vida pero conecté mucho en particular con varios temas pero el que más quisiera preguntarte ahora es sobre el cómo uniste esta configuración de la figura humana con sillas con animales o sea en el fondo hay mucha hay mucha mucha sustancia en el cuerpo creo que desde el hecho de partir de la cultura hindú que se sabe tenemos conocimiento que las ideologías la idiosincrasia de la cultura de medio oriente esa zona del mundo es muy corporal de allá viene muchas prácticas corporales como el yoga y demás que sabemos que están muy enfocadas en eso en darle vida al cuerpo literal desde muchas perspectivas y yo cuando vi tus composiciones tridimensionales y bidimensionales veía cuerpos o sea no es un asunto azaroso y capaz que también tenga que ver de ahí la conexión conmigo a tu trabajo mi pregunta podría ser ¿cómo conectaste algo tan complicado como el cuerpo como una silla como cuerpo tal como un insecto estos cuerpos a llevarlos a abstracciones ¿qué paso diste en ese proceso? no sé si fue más personal o más material porque nos contaste también el tema de lo material de cómo trabajas con ciertos materiales ¿cómo fue? no sé si sea tan compleja la pregunta pero ¿cómo diste ese paso entre esa proyección una y otra? justo en esta cuestión de tratar como de preguntarme acerca de la realidad o sea como en este proceso de preguntarme ¿por qué me es interesante en la pintura representar que sea igualita ¿no? la pintura doy ese brinco hacia ok ahora me interesa involucrar la realidad dentro de la imagen sin que contribuya o sea yo contribuyo a ciertas decisiones pero el resultado no es completamente no lo decido yo completamente sino ¿no? como estos procesos que les contaba y de ahí empiezo como con este interés de preguntarme ok ¿la realidad es la realidad? o sea ¿a qué llamamos realidad? ¿no? entonces esta pregunta me llevó a una investigación de tres años con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores propuse un proyecto que se llama el vacío como exploración formal de la observación donde la propuesta era investigar el vacío desde tres disciplinas el primer año a partir de la ciencia el segundo año a partir de de la filosofía y el tercer año a partir de referencias artísticas ¿por qué el vacío? cuando empiezo con esta cuestión ¿no? de la realidad y seguirme preguntando ¿quiénes somos? tratar de entender al átomo estábamos hechos de átomos ¿no? como ¿qué es el átomo? o ¿qué nos han dicho qué es el átomo? ¿no? entonces empecé a buscar y lo más increíble del mundo es justo el átomo es vacío ¿no? el 99.9 es vacío y entonces para mí eso era así como fascinante de decir ¿qué somos? ¿no? si nuestra constitución matérica de cierta manera es más vacío que algo ¿no? entonces bueno me puse a investigar acerca de del vacío desde lo subatómico ¿no? entonces eso me llevó a investigar acerca de lo cuántico ¿no? entonces fue fascinante me fascina cada vez que sale como un artículo acerca de investigación tras investigación tras investigación me es realmente fascinante porque hoy en día no se sabe del todo ¿no? el mundo cuántico es un misterio total o sea a la ciencia la trae vuelta loca porque de cierta manera se comporta de una manera tan distinta a como lo que nos han dicho ¿no? entonces como esa concepción o sea creo que estamos en un punto de la historia donde va a haber un quiebre de concepción ante la realidad ¿no? entonces bueno eso me parecía fascinante entonces el primer año hice una serie donde el mayor material fue la cera tinta y un poco de grafito también me interesaba construir imágenes que de cierta manera tú de una distancia realmente no ves lo que está pasando dentro de la pintura porque son como capas o sea hay tinta sobre la madera grafito sobre la madera y luego viene toda la cera de abeja ¿no? cuando tú te acercas empiezas a ver como todos estos elementos que si no te tomas el tiempo ¿no? para acercarte y verlos no los ves esta idea de investigar acerca del vacío estaba en conjunto de tratar de entender cómo vemos ¿no? porque de cierta manera o sea cómo vemos la realidad los ojos ok pero los ojos ¿cómo ven los ojos? ¿no? o cómo reciben los fotones y la luz y entonces me metí también a esta investigación y de cierta manera como encontrar que el cerebro de cierta manera es quien realmente ve ¿no? o sea los ojos son una herramienta de recepción de luz pero el cerebro es el que todo el tiempo está creando estas imágenes y de cierta manera también ahorita en la neurociencia hay muchas investigaciones de como toda esta ilusión que nosotros ¿no? estamos creando o sea todo lo que vemos de cierta manera no existe los colores no existen las formas no existen ¿no? todo el tiempo es una traducción de acuerdo a lo que es cada uno ¿no? entonces bueno todo esto me llevó a trabajar con materiales por ejemplo el barro que de cierta manera nunca había trabajado con el barro el segundo año que era investigar acerca de la filosofía partir de un concepto que se llama bueno que se conoce como vacuidad ¿no? y es justo un concepto que se le atañe a un filósofo budista como de la época de Siddhartha Gautama que habla de cómo de cierta manera todo lo que existe está relacionado no hay ¿no? o sea no hay un fin no hay un comienzo sino todo el tiempo está relacionado o sea no podemos entender algo desde la desde un lugar como independiente ¿no? entonces por ejemplo empecé a leer más sobre este filósofo y sobre este término y los materiales que decido para las piezas de ese año justo cada vez me estaba acercando a materiales como más orgánicos que de cierta manera esta materialidad ya tuvieran una vida propia ¿no? por ejemplo el papel este el barro ciertas tintas ¿no? entonces empecé a crear estas cosas tridimensionales que de cierta manera se involucran con el espacio me interesaba hacer y abordar esta idea que dentro de una pieza no nada más lo importante es lo que está sucediendo dentro de la pieza sino alrededor o sea si tú pones la pieza una pintura una escultura un lo que sea en distintas localidades esa localidad le da también una gran importancia a lo que estás viendo y así funcionamos nosotros no podemos separarnos como de espacios o sea está como integrado todo el tiempo por eso empecé a trabajar con las cuestiones tridimensionales que justo el tercer año me llevó a armar como todas estas composiciones de papel retomando a como era el año relacionado al arte el vacío y demás empecé con Casimir Malevich ¿no? que justo su pintura o sea para mí es como es genial o sea siento que fue un personaje en la historia del arte que trae ¿no? que reflexiona acerca como de la importancia del vacío o la importancia de un espacio propio dentro de la pintura entonces quería crear pinturas con papel donde la luz dentro de estas obras no estuviera integrada dentro de la pintura sino de acuerdo al lugar donde la colocas pues siempre va a cambiar por todos estos planos ¿no? tridimensionales entonces si de repente la pones en un lugar donde la luz le llega aquí genera ciertas sombras si la pones en otro lugar donde la luz es de frente genera otras sombras y así constantemente ¿no? entonces jugaba con esas piezas y la luz del sol que básicamente o sea está la pieza y están los registros que se hace dentro de la pieza con el sol ¿no? entonces creo que el cuerpo como tal el hecho de tratar de entender esta pregunta que vengo mencionando durante la entrevista del ¿quiénes somos? para mí ha sido fundamental para mis procesos creativos y para mis procesos de vida ¿no? porque de cierta manera creo que te convierten en alguien mucho más humilde en cuestión de decir no sé nada ¿no? en vez de decir ah sí yo sé todo al contrario ¿no? te ponen un lugar de vulnerabilidad de decir realmente no sé nada ¿no? puedo llegar a tener cierta edad y todo lo que sucede alrededor de mí es tan extraño porque yo de cierta o desde que crecemos hacemos concepciones ¿no? y no las creemos y construimos y ante eso nos presentamos y ante eso empezamos a a vivir pero el estarte cuestionando constantemente que esas concepciones cambian todo el tiempo y todo cambia alrededor y no existe el control y ¿no? es como ¿en qué lugar nos pone? ¿no? como en el en el vacío en la nada entonces bueno estos temas son el motor de de mi trabajo muchas gracias creo que ha sido muy nos has tirado hay muchas bombas que nos van a dejar pensando un rato y fíjate simple bueno ni tan simplemente ¿no? pero queriendo reconocer tu trabajo nos abriste todas las posibilidades de las abstracciones de cómo se presentan ¿no? y eso es lo mágico de muchas proyecciones artísticas ¿no? que más allá que sean abstracciones es decir lenguajes muy propios terminan representando temas muy complejos ¿no? y capaz que por eso es una buena vía de escape la abstracción ahora sí nos toca cerrar la entrevista y quisiera hacerte la última pregunta que es entrar casi a tu habitación y particularmente es preguntarte ¿qué viene? ¿qué viene en tu carrera? ¿qué proceso? si nos quieres develar alguna exclusiva en la entrevista alguna exposición algo que estés haciendo sí afortunadamente vienen dos exposiciones que estoy muy emocionada justo una es en Guanajuato en el Museo Iconográfico del Quijote justo sucede el 24 de marzo creo que es la fecha o a finales pero es una individual con justo con mi compañero de vida ¿no? que también es artista que creo que es una expo muy especial porque de cierta manera hemos estado como su trabajo y mi trabajo de cierta manera como que ha llegado a un punto en que se está integrando y esa exposición siento que es como ¿cómo decirlo? como presentar dos intereses similares que se conjuntan de manera formal ¿no? de muchas maneras entonces bueno es un proyecto que me tiene emocionada y también viene otra exposición que también me tiene muy 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 emocionada porque es justo en Bellas Artes aquí en San Miguel que el predio se llama Centro Cultural Nigromante es un lugar hermoso ¿no? y para mí es muy significativo porque de cierta manera el que yo haya estudiado aquí recuerdo que o sea en mi época de estudiante cuando iba de verdad era así como un lugar que me inspiraba muchísimo ¿no? entonces como justo pensar que 20 años literal 20 años después vaya a tener como esta individual en ese lugar me emociona me emociona muchísimo es muy significativo para mí y también por lo que representa de cierta manera el Nigromante fue un personaje mexicano importantísimo en cuestión de la libertad ¿no? y bueno para mí creo que eso es lo más importante de de ser artista o sea como todo el tiempo estar como fomentando ¿no? ahora por ejemplo que doy clases en la universidad todo el tiempo les digo a mis estudiantes experimenten ¿no? experimenten o sea de cierta manera está bien aprender las cuestiones académicas pero también siéntanse con la libertad de hacer las cosas como no como las hacen generalmente ¿no? siento que también a veces es bien difícil si te sale algo bien estás ahí repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo y no te das la oportunidad de cometer errores ¿no? y esos errores creo que te llevan a pasos mucho más gigantescos a que todo el tiempo estés haciendo como la misma cosa entonces creo que tiene que ver con esta libertad de tratar de involucrar no nada más por ejemplo en el caso de la pintura ¿no? no nada más formatos tradicionales académicos sino ¿qué pasa si de repente ¿no? le meto algo que tiene que ver con la poesía o con música o pensarlo desde otro lugar como que justo el poder experimentar creo que potencializa tu libertad ¿no? entonces estos dos proyectos son los que vienen cercanos esta expo es en junio y a nivel también como de formalidad creo que cada vez me quiero salir más hacia los espacios ahorita este movimiento de mi lugar todo el tiempo estoy no sé si se ve pero todo el tiempo estoy experimentando dentro de mi espacio como que hay una necesidad de ahora un color ¿no? que me remita a tal y que esta pieza se involucre hay una cosa que tengo o sea como me encantaría investigar por ejemplo esta relación del cerebro mente con el espacio o sea como de cierta manera pues no te separas ¿no? o sea como esta concepción de cómo percibes el lugar donde estás se me hace como fascinante entonces creo que me gustaría saber más acerca de todo eso ¿no? 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 Gracias por ver el video.